Música Miren con quien estamos, con el responsable de permitidos El señor es una especie de maestro de la comedia, ¿está bien o no? Bueno, que honor, que honor Y te estás perfilando como eso Bueno, son 5 películas, 5 comedias, digamos Es algo que me gusta, que lo disfruto y que me sale naturalmente ¿Cuál es el secreto? ¿El timing? Yo creo que el secreto es elegir primero a los actores Que los actores se entiendan y que nunca se rían Digamos, que nunca existe para mí es el chiste Digamos, yo tengo como una premisa siempre en la cabeza cuando estoy filmando Que es, mientras peor la pasan los protagonistas, mejor la pasa el público Bueno, vos sabés que estás hablando de un tema permitido Que es casi un debate instalado en la sociedad ¿Crees en los permitidos? No sé si creo en los permitidos Igual yo siento que la película empieza por el tema de los permitidos Pero también habla por otro lado Que es un tema más importante para mí Que tiene la película, que está ligado con la fama Y con lo patético, con lo bueno y lo malo Es una película que habla de las máscaras también De lo que uno ve, de lo que es la fama y de lo que cree Y qué pasa si un día te hacés famoso y cómo tomás vos la fama Entonces, el debate de permitidos, digamos, del permitido Yo celebro y me parece que está buenísimo Y estoy a favor de los permitidos Me parece que está bueno Que todos deberíamos tener nuestros permitidos Si se lo bancan Pero, digamos, también hay un tema atrás Que me súper interesa decir Che, esto de Twitter De toda esta fama ¿Qué se hace con eso? Y el buen uso Y, bueno, exactamente Y un poco Ese es el camino que atraviesan estos dos pibes Que son dos pibes Y una pareja de ocho años Que estaban súper bien Y que no tenían ningún problema en la vida Y estamos nada menos que con el permitido de Piro Jansky ¿Saben quién es? Liz Solari ¡Tarán! Mirá, es un cine que es industrial Como se lo llama Que seguro va a tener mucha repercusión Pero lo bueno es que además Vos te estás tomando el pelo a vos misma O al personaje que no se puede imaginar de Liz Solari ¿No? Esa era una linda oportunidad Me encantó cuando lo hablamos con Guino Este... Porque sí Es que es lo más divertido Digamos Nos llevamos al extremo Las situaciones, ¿no? Que inclusive existen personajes así en la vida real Que es el extremo Son los polos Es blanco o es negro Este... Y me parecía muy divertido Además Es un personaje Que lo trabaja internamente Porque Nivel externo Es una mujer talentosa En un momento de mucho éxito Con una vida social plena Una businesswoman ¿No? Fem fatal Pero a nivel interno Es un... Soy del Río Es una mujer Que tiene inseguridades Grandes Como todos Pero Exacerbadas Porque digamos que nunca pudo tener un vínculo amoroso Positivo Claro Entonces Hay como una especie de desesperación En ella, ¿no? Que después se canaliza en una obsesión sexual Que se empieza a obsesionar con Mateo Que es eso lo que le pasa a este personaje ¿Viste? Porque no puede creer Y Mateo también En un punto Le gusta mucho Porque es un chico totalmente diferente Con lo que ella estuvo antes ¿No? Claro Eso Y lo que Obligado a preguntarte Es la película Habla de los permitidos Dentro de una pareja Es un tema que está en debate En la sociedad argentina Hay muchos famosos Que admiten tener permitidos Uy no ¿Qué quilombo que armó Uy no Con esta película? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con mi vida? Yo no tengo permitido Yo sé que es un embole decir esto Porque Yo tampoco Pero la verdad No tengo Nunca fui una persona De idolatrar mucho Desde chica Por ahí sí Viste más chica Te gusta un actor Te gusta un coso Pero Mi vida No 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 funcionó Con un permitido Realmente soy una persona De enamorarme Y amar mucho Tuve muchos noviazgos largos Y siempre me involucré Mucho Y cuando se acabó el amor Se acabó Digo Lo que quiero decir Es que creo que el permitido Es para quilombo El permitido Es para empezar A terminar Es claro Es como El fin de algo Es el permitido Cuando uno ya llega ahí Porque ya está Ya está Para cerrar Martín ¿Cómo es hacer una comedia Donde vos sos el protagonista Pero vos también sos director? ¿Cómo te manejas con eso? Porque me imagino Que te tira A armar algo Sí Bueno Por suerte Yo tengo Mi parte de director Donde me saco las ganas De hacer todas las cosas Que se me ocurren Cuando soy actor Yo tengo mis ideas Me entrego Y tengo mis ideas Y me gusta mucho ver Como los demás directores Filman el mismo guion Que leímos Y digo Ah mira Puso la cámara ahí Tomó esta decisión Pero no Pero soy muy respetuoso De las decisiones De los demás Y luego no me meto Excepto que el director Quizás Saben que soy director A veces vienen Y me preguntan ¿Qué te parece esto? Y yo opino Pero sí Respeto mucho eso Pero vuelvo a mi casa Con mucha energía de sobra Porque solamente actué Y estoy acostumbrado A hacer todo Seguro Hay mucha gente Que te ve como una especie De Woody Allen Como una especie De perdedor Absolutamente seductor ¿Cómo te sentís en eso? Bueno Es un halago A un nivel No, qué sé yo Es un personaje Que hago También Todos tenemos un physique Tenemos que agarrarnos de eso Y hacer lo mejor posible Con eso Y a mí me gusta el humor Y bueno Hay por distintas razones Siempre me toca hacer Este tipo de papeles Pero a mí me divierte mucho Y trato de encontrarle La vueltita a cada película Como para Que haya algo distinto ¿Por qué permitidos? ¿Por qué hay que ver permitidos? Eso decíselo Directamente a la cámara ¿Por qué hay que ver permitidos? Porque es una película Que más allá de ser una comedia En la que vas a estar 90 minutos Riendote en la sala Te vas a ir Con muchas reflexiones Y quizás discutiendo Porque es un tema Que da para el debate Y eso me parece Muy importante Que una película Más allá de hacerte reír Te deje pensando Cuando llegas a tu casa Maruja En la película Sos la encarnación De las fans Nada menos Sí ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo crees que Las fans De los otros actores Como por ejemplo La de Lali Que está en un momento Tan fuerte Lo van a tomar? Me parece que ya Lo tomaron bien Cuando estábamos En el rodaje En un momento Me odiaron Me mandaron Unos mensajes terroríficos Al Instagram Y qué sé yo Pero después Me empezaron a dar mucho amor Incluso me escriben De Israel No puedo entender Lo que pasa No entiendo Lo que dicen Además Pero no importa Creo que lo van a tomar bien Porque es un personaje Gracioso Que es No sé A mí me parece que Porque es medio tierno Es querible Pero por ahí No Por ahí Es totalmente oscuro Y le da miedo Esta película Bueno Ariel Me dijo que mire a Lorna A la fan de Susana O sea Que la observe Vimos mucho YouTube De ella Y también Bueno Un poco Misery ¿No? Es el lado más oscuro Que recuerde Que vuelva a ver la película Y en esa melange Entró Anita Contame de tu personaje En la película Vos sos como La amiga La que facilita el tema Y después se arrepiente Sí Soy un poco El disparador ¿No? Sí Soy Paula La amiga De Camila Estoy en pareja Y somos unas parejas amigas Y terminamos de ver una película Entonces Martín habla también Del personaje de Liz Salari Que yo le pregunto Si es su permitido Y bueno Introduzco el tema En la pareja Seguro ¿Qué pensás vos De ese tema? Que está muy instalado Como debate Me parece que está bueno Que se hable Que las personas Abran un poco la cabeza Para salir de la idea De que la monogamia Es la única idea De amor verdadero Si no Me parece que cada pareja Puede encontrar Su forma de relacionarse Y me parece Que está bueno Que se instale el tema Seguro ¿Te parece que una comedia Es la mejor manera De instalar este tema? Sí Para mí La comedia Es una gran manera De instalar cualquier tema Porque Si te reís De las cosas Es más fácil Es más liviano Hay ciertos temas Que son tal vez Más difíciles Y si uno les pone humor Sí Sí Libera ¿No? Esa energía Que por ahí está más Comprimida Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vos